Autoridades de Rectorado y Secretaría de Vinculación se reunieron con integrantes del Ministerio de Desarrollo Social de la provincia para trabajar conjuntamente en futuros emprendimientos. De la reunión surgió la propuesta de líneas de financiamiento para proyectos productivos impulsados por la Secretaría de Vinculación de la UNCE y aquellos que se gestionan desde el Ministerio. El Rector Héctor Paz destacó la importancia de la universidad en la misión de asistir y coordinar los proyectos de desarrollo productivo y social. Asimismo, el Ministro de Desarrollo Social, Dr. Ángel Nicolay, se refirió al trabajo realizado desde el gobierno de la provincia en materia de procesos productivos y el aprovechamiento de los recursos científicos, para lo cual es importante la labor conjunta con esta universidad. El Rector Héctor Paz participó de la visita y recogida al Centro Nacional de Simulación Clínica de Enfermería del Instituto Nacional de Educación Tecnológica. En este marco firmó una carta de intención junto al INET del Ministerio de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología de la Nación y la Secretaría de Políticas Universitarias, a partir de la cual se promueve la incorporación de la carrera de licenciatura en enfermería al Programa Nacional de Formación de Enfermería, PRONAFE, para promover elementos comunes en los contenidos curriculares de los planes de la carrera de enfermería, tendiendo a lograr una mayor coherencia y similitud entre ambos. Autoridades de la Agencia Nacional de Promoción Científica visitaron las instalaciones del Instituto de Tecnologías Aplicadas de la Facultad de Ciencias Exactas en la sede Parque Industrial. Queríamos darnos el espacio para recorrer todas las instalaciones, conocer en detalle el instituto. Y bueno, la línea desde la Agencia Nacional de Promoción Científica y Tecnológica, que es el área que ha financiado o cofinanciado junto con la provincia este instituto, tenemos diferentes formas de financiar lo que es prestación de servicio. La idea es lograr financiar infraestructura y equipamiento que den servicio al sector productivo, y con ese tipo de instrumentos hemos financiado en cuatro oportunidades este instituto, a lo largo del tiempo. Nos llevamos una sorpresa porque realmente superó las expectativas, tiene una potencialidad en infraestructura y en capacitación de los recursos humanos que intervienen que no tiene límite, así que les deseamos el máximo de los progresos y de las expectativas que tienen para cubrir el mercado. Yo creo que en cuanto a potencialidades esto es maravilloso, es maravilloso porque estás formando estudiantes capacitados con equipamiento de última generación, esto permite una apertura sumamente importante, sumamente importante para trabajar acá o trabajar en el sector privado y estar absolutamente capacitado. Yo creo que el valor más importante, independientemente del apoyo que hemos podido brindarle a la universidad o al centro de Alita, tiene que ver con la calidad humana y tiene que ver con que puedan lograr tener una identidad, saber de dónde son y cuál es la potencia que tienen, que es inmenso. Raquel Gómez era estudiante de la Tecnicatura Intercultural Bilingüe con mención en lengua quichua de la Facultad de Humanidades. Se convirtió en la primera egresada en defender su tesis en lengua quichua, su lengua materna. Al momento de la defensa fue asistida en la traducción por la coordinadora de la Tecnicatura, profesora Silvia Sosa. Este momento histórico estuvo acompañado por autoridades y docentes de la Facultad, familiares y amigos de la flamante egresada. ¿Le ha costado estudiar e involucrarse con la candera? No, porque yo soy hablante natural. Todo lo contrario, ha sido todo un gusto, un orgullo, una expectativa muy grande, muy grande, muy grande. Poder educarme en mi lengua, en mi lengua cuando tiempo atrás no me lo permitían hablar. Es una esperanza muy grande, sobre todo esta Tecnicatura es una esperanza muy grande para que no se pierda la lengua. ¡Gracias!